Necesito seguir a un político mañana tarde y noche. ¿Qué me recomiendas en iluminación, en audio y en video? Eso vamos a analizar a continuación. Las personas, los profesionales de la política no le dan mucho valor a la comunicación y las herramientas con las cuales se produce el contenido. Recae en nosotros preocuparnos por esos detalles. Primero, portabilidad. Que tenga calidad, que tenga durabilidad, que tenga inmediatez. Porque hoy, lo que sucede en este momento, ya lo quiero editado y subido. Necesitamos capturar todo lo que tengamos a la mano, ir en el carro, ir caminando o almorzando. Y necesito comenzar a trabajar todo ese material porque debe ser publicado ayer, no mañana, sino hoy. Necesitamos un teléfono. Un teléfono de media gama, hacia arriba. De ahí para abajo ya no te puedo perdonar. Porque recordemos que se van a calentar. La memoria no es fuerte. La cámara no es fuerte. El audio no va a ser bueno. ¿Cuáles te podría recomendar? Depende si trabajas con Android o iOS. Están los iPhone. Están los Samsung. Desde mi punto de vista, son las dos marcas que pueden desenvolverse de la mejor manera para capturar fotografías y videos, tener buena calidad de audio y tener buen rendimiento con el programa de edición. Y ya que hablamos de programas de edición, es recomendable trabajar, comprar una licencia del software favorito que tú quieras editar. Ejemplo, CapCup. Compras la licencia, tienes subtítulos, tienes música, tienes efectos. Luego el teléfono, ¿qué necesita también? Recordemos que si yo estoy a esta distancia de la cámara y no tuviera este micrófono, ustedes no me escuchan de lo mejor posible. Ni por más que la cámara sea la mejor del mundo. ¿Qué micrófono bueno, bonito y barato compro? Exacto, pienso yo que no es una solución, ¿no? Tienes que invertir en la herramienta que necesitas y que te solucione el dolor de cabeza. Hoy en día, barato para mí, sería 150 dólares, ¿verdad? Hay herramientas en el mercado de ese precio que te funcionan y te solucionan la vida. Por ejemplo, tengo los Holylan M2. Son dispositivos que se conectan a la cámara o se conectan al teléfono. Pero si en este camino quieres grabar un poco más, producir algo más profesionalmente, pues de seguro vas a necesitar micrófonos de mayor tamaño y rendimiento. ¿Qué cualidades necesito que estos micrófonos tengan para que cumplan su ciclo y que cumplan con el trabajo que yo quiero hacer? 32 bits, 24 bits de calidad, grabación interna, no quiero grabación interna, quiero que se conecten por Lightning, quiero que se conecten por USB-C, quiero que se conecten por cable. Por ejemplo, si hablamos del DJI, tienen pines que se pueden conectar a través de un contacto nada más con el Lightning. Ingreso esta piecita y de esta forma yo ya puedo conectarlo al dispositivo iOS. Digamos que tengo un Android, saco y pongo. Esta opción también me permite conectarlo a la computadora, pues si yo quiero hacer un Live, por ejemplo, y quiero utilizar un software de la computadora, también me funciona bien y de ahí tengo resección de audio profesional al computador. En resumen, el micrófono tiene que reunir varias características desde mi punto de vista. Que sea modulable, tal como lo hemos visto, los adaptadores que se conectan a diversas formas. Entonces, ¿qué quiere decir? Con una inversión yo tengo para las versiones de teléfonos que fuera, para la cámara, para la computadora. Lo segundo, luego de la adaptabilidad y las funciones, es que tenga esto. Miren ustedes, este cajoncito se ilumina. Eso quiere decir que los micrófonos nunca se van a descargar. Porque este módulo de batería me da la confianza de poder gastar la energía que tiene el transmisor y el receptor en todo el camino que yo realice la campaña y luego meterlos y tenerlo cargado. Y si hablamos de los Holy Land, tienen las mismas características. Diferencia que no es modular. Ejemplo, si lo quiero colocar a un iOS, necesito tener un convertidor de un cable USB-C a Line. Caso contrario, pues sería directamente por USB-C o a través de cable Blue. Graba internamente, tiene buena calidad de audio, cancelación de ruido y todas esas bondades. Y también cuenta con una cajita que permite darle energía. Pero, si tú dices, no quiero gastar 300, no quiero gastar 250, pues ya te quedan los RAW, la versión 1, pero no tiene todas esas bondades. Reducción de ruido, no tiene. Conexión USB-C al computador, no tiene. Al teléfono, no tiene. Es solamente por cable Plus o la versión 2 que te cuesta 250. Claro, y tú vas a decir, pero cuesta mucho. Claro, la calidad cuesta. 350 dólares, 250 dólares, 200 dólares, 250. Pero si te duele el codito o tienes poco presupuesto para invertir en campaña, ya mínimo de esto, ya parezco vendedor, ¿no? Pero ya mínimo de esto, ¿qué puedes conseguir? Esto cuesta 150 dólares, viene con el módulo que carga los micrófonos, viene con el receptor que va a la cámara, viene con el receptor que va al teléfono USB-C y viene el receptor también para Lightning. Pero adicionalmente a eso, recordemos que estamos hablando de portabilidad y durabilidad. Cuando utilizas este equipo en el teléfono, va a comenzar a consumir batería. Y tú vas a decir, ¡ay, me quedo sin batería, ya no puedo grabar! Pero, 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 no desesperéis. En esta parte de aquí, en esta partecita de aquí que tú no ves, pero aquí, 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 ahí tú ya estás viendo. Tiene una conexión USB-C que me permite estar conectando el dispositivo mientras lo estoy utilizando. Otro de los puntos importantes es la iluminación. Lo primero, seleccionar un buen dispositivo móvil. Ese buen dispositivo móvil te dará la oportunidad de tener un mejor rango dinámico, mejores fotografías, mejores videos, mejor estabilidad. Pero, si quieres una luz que te aporte un poquito más, en lugares más extremos, existen estos cubitos de Small Rig, de Ulan C, pero la que más te convendría, y lo coloco en imagen, son estas luces que ves aquí. Son luces bastante grandes, no tanto, son portables, son recargables, te dan una luz mucho más abierta, a diferencia de estos conitos que son muy centrada a la luz. Lo único malo en ese camino es que la batería se va a acabar, pero existen opciones. Con todo este equipo que te estás comprando, de ley vas a necesitar Power Bank, que te permitan alimentar los equipos, como por ejemplo este. Este es de la marca E-New, tiene entrada de corriente a través de USB-C, tiene salidas de corriente a través de USB normal y también a través de USB-C. Cuando los equipos se me estén ya cansando de tanto funcionar, coloco acá y tranquilamente en el transporte, o a su vez, mientras los estoy utilizando, puedo yo recargar. Lo mismo sucedería con el módulo del teléfono que les mencionaba. El módulo del teléfono que, a su vez, va a darle energía al dispositivo y de esa forma garantizo. ¿Por qué? Lo peor es quedarse sin batería y es lo seguro que va a suceder en el teléfono. Al momento de seleccionar el dispositivo, esto también es importantísimo. El dispositivo es muy corto en nuestras manos y si estamos hablando que le voy a colocar este micrófono o cualquiera de los micrófonos, voy comenzando a armar una estructura en el teléfono y luego yo quiero una luz y luego quiero la powerband. ¿Pero cómo solucionamos todo este problema? Voy a poner en pantalla este módulo que le permite a ustedes colocar el teléfono. Tiene estas zapatas frías que le permiten a ustedes conectar un micrófono ambiental, la luz, el módulo de ingreso de audio, con un adaptador pueden colocar una powerband y de esta forma este equipo se va armando robustamente en tus manos y termina siendo grande que te permite poder hacer movimientos con mayor estabilidad. Sí, el teléfono tiene estabilidad, pero es difícil manejarlo de esta forma en nuestras manos. Pero con este módulo más grande, lo toman de un lado, lo toman del otro y pueden acercarse y alejarse y conseguir movimientos muchos más estables. Tú me dirás, pero yo quiero comprar un gimbal para el teléfono, pienso yo que es mejor. Si nos ponemos en el punto de vista que vas a tener que modularlo, o sea que vas a tener que incorporar herramientas, no veo muy conveniente un gimbal puesto de que, ¿dónde colocas todo lo que te estoy mencionando? Escuchando todo esto, ¿necesito ahora sí un teléfono o necesito una cámara? ¿Qué opinas? Una pregunta que siempre me hacen. Yo pienso que las dos cosas son importantes. El teléfono hasta cierto momento funciona bien, pero ya en su momento se vuelve invasivo. ¿Por qué? Porque los teléfonos son muy angulares. Por tal motivo requieren estar lo más cercano posible al personaje para poder captarlos de una forma más cercana. Sí existe el zoom, posiblemente daña un poco la imagen también con el zoom, pero las cámaras nos dan la posibilidad de poder colocar un lente y tomar fotografías y hacer videos a una distancia considerable sin invadir ese momento de diálogo, de acercamiento que tiene el político con la comunidad. Si me preguntas, ¿qué cámara funciona para fotografía? Desde mi punto de vista de experiencia, una Canon sería lo más recomendable. ¿Cuál? No estamos hablando de modelos de cámara ahora. Eso lo podemos dejar para un próximo video, así que si te interesa déjamelo en el comentario. Mientras que para video, desde mi punto de vista, teniendo una buena calidad de audio, una buena calidad de imagen, una buena calidad en bajas luces, pues para mí, desde mi punto de vista, una Sony. También hay Canon, también hay Nikon, también hay otras marcas, pero desde mi punto de vista funciona la Sony puesto que cuesta menos y te rinde más. Pero todo lo que he dicho no tiene ninguna validez si el equipo humano, si el equipo estratégico, si el equipo político no funciona bien. Porque de nada vale tener la mejor imagen del mundo, la mejor idea del mundo, si no se la sabe comunicar bien. Las herramientas son importantes, sí, pero la parte humana también lo es. Y ya como bonus track, necesitas una computadora de nueva tecnología, Ryzen 7, Ryzen 9 y 7, pero que sea de una generación considerable, 10 hacia arriba, con 16 GB de RAM, 24-32 de preferencia, disco sólido interno que tenga la capacidad de poder guardar toda esta información, más calidad, más peso. Y de esa forma puedes mover todo el material en tu computadora, con los paquetes de diseño, de edición, de fotografía y tal.